Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes, vente Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Que tú sé Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él no tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú si hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre y Fellen Party Queriendo oírte y él no te deja ir Tanto bien, pero él no te hace venir, no Baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Baby, porque tú si hay Te encomoda ahí Escápate conmigo y nos vamos del party Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto bien, pero él no te hace venir, no Fija tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Con él no Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, it's the same Alcanza, La Mirage La Maravilla, ahora con el bar This is perfect Brr, capito Oh, my JP, boy Hoy me levanté del agua izquierda o de la cama No quiero drama y por eso enrolé un feeling si tu es marihuana Un par de miles me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío, no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme toda esta puta de tres en tres Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me sentaba con Yeezy, donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar Ya no había que bregar, no Pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño Conozco los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados Porque por la sencilla razón de que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré todas las noches contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de todavía terminar Pa' mí que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbre, ya me acostumbre a siempre ganar como el 23 Ya me acostumbre, ya me acostumbre a callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbre, ya me acostumbre a no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbre, ya me acostumbre a clavarme esta puta de 3 en 3 Yeah Me acostumbre a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Tú cabrón, salga de mi nombre de la boca Tú siempre pichó en la mía, tranquilo Dicen los luján que te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora pasa un kilo La movie siempre destelar, si no me creo preguntar en el banco popular Los topos de cruz nunca de regular, este es hasta game, tú no vas a jugar Dándome pa' lo que David Ortiz Ando con los pires locos, dentro le tiro a Kiss Me acostumbre a modelos con flow de París Él me jodió Donald Trump, aceite en el vapor ya no fumo en plom Lo pongo a dancer Kuduro como don, me tocan y adelante en el majedón Gracias a Dios por el don, desde que firme estos quieren coger punk Tu bala muy del capón, que puede ser cartera haciendo el trisiste y te damos tapón Ya me acostumbre, ya me acostumbre a no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbre, ya me acostumbre a clavarme esta puta de tres en tres Ya me acostumbre, ya me acostumbre a siempre ganar como el 23 Ya me acostumbre, ya me acostumbre a callarle la boca al que no me cree Bad Bunny baby Dímelo Alka, no me falla un tema Mambo Kings, Mambo Kings Oye, díselo que la corona del trap la tenemos nosotros Díselo Aluya Yeah Hear this music Hear this music Woo Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Baby Entonces mami deja el novio que tu tienes Dime que tu no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes Dime que tu no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear a la discoteca Yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el taller no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes Dime que tu no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes Dime que tu no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero yo tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando por ti Dice que me prefieres a mí Dice que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes Dime que tu no lo quieres, que me prefieres a mí Hey, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí El verdadero amor está tan cerca Porque eres tan cerca Y sabes bien que cuando a mí te acerco A la realidad te expierta Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luyana Luyana Díselo a Luyana Flow Factory Alright Peanut Records Alright, alright, alright Alright, alright, alright Sentimiento, elegancia y maldad Pronto Tu sensualidad me hipnotizó No sé que tú tienes que yo Solo te quiero para mí Y sé que te guste cuando te conocí Cómo no paraba de hablar de mí Cuando tú y yo estemos solos Tú me dices yo te robo Tú estás esperando que en mi carro yo te busque Te lleve pa'l barrio tranquila No te me asustes que yo Solo ando buscando impresionarte Daniela siento de atracar y sienta Llevarte a otro planeta y sacarte del globo Yo me pongo más cara y te robo Welcome to the flow factor Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Por ti yo cruzo en mi acara en bicicleta Y sin caminar le doy la vuelta a todo el planeta Me siento ganador sin llegar a la meta Y me tiro de un volcán al talla fuego en patineta Eres ese sueño que por más que sueñes Me lo imagino aún no logro ser tu dueño Eres tú mi corazón con empeño Que con gusto me lo saco del pecho y te lo enseño Mami, yo te quiero pa' mí como un gami Baby, tú te ves como de TV Ella calladita no la casi Y aunque estuviera ciego Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Remix Me gusta cuando tú y yo nos vamos a escondidas Todas tus fantasías siempre te serán cumplidas Lo que hacemos en la cama antes de nosotros no se olvida Dale a ver la cara que tú pases mía devolvida Me gusta cuando me besas tú y yo nos entendemos Todos los ricos que hacemos cuando solo nos perdemos Las ganas que no tenemos todas las veces que nos comemos Por eso siempre me llamas pa' que me la robes de nuevo Uh, mami, tú me avisas y yo huevo y te robo Sabes que te cojo y yo te rompo Tu vida te como y de nuevo vas a querer Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú a mí huele más que un oro No hay nadie como tú en el globo Awesome baby Alcán alpa This is the remix Dígolo la ex Alcán el líder Dígolo la ex Dígolo la ex Dígolo la ex Dígolo la ex Welcome to the flow factory Gold dreams music Oh my La ex Yo te quiero pa' mí como un grammy Mami, tú te ves como de TV Ella es calladita, no habla casi Y aunque tú veas ciega Feel this music Everybody to the dance floor 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 Mientras se te pega, dale más Agarra cintura duro por detrás Pa' arriba y pa' abajo, ella le da Pide contacto a los llavías Si quieres rápido es slow No dejes caer el dembow Deja la que suelte cadera Como cuando bailaba el flow Si no la se que ella lo baila sola La descontrola Ram pa pam, ram pa pam pam Cuando el DJ le suene esta rola Siente que este ritmo te quema Que tenés contra el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena y zoom Zoom, zoom Oye nena si siente que este ritmo te quema Que tenés contra el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena y zoom Zoom, 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 baila yo Zoom, zoom, zoom Maliciosa tú lo sabes Que nadie tiene tu zoom zoom Ese baile que rico sabe Automática aprieta el foot Me faja como una glopeta que yo sé que te pongo inquieta Pero permíteme que te someta zoom, zoom Voy a hacer como una letra Sudo la pista y tengo una meta Y escómetela con mi completa con el zoom, zoom No te voy a dar chance Hasta que te canse Ey baby girl, tú te fue de fase No, 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 pa' que me desclase Con el ram, pam, pam, pam Voy, hoy, hoy no te quite Dale pompa, dale pompa, dale pompa Y repite Dale pompa, dale pompa, dale pompa Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, zoom, zoom Zoom, 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 zoom Pon esas nalgas en el piso Y deja que sudo, te ponga risa el pelo liso Pégate en la pared, porque siento el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dices zoom, zoom, zoom Terremoto, sigue moviendo todo lo que aprendo Estoy monto, sabes que me vuelvo loco Cuando ese booty te choque y porco Con el noviocito tuyo, con limón lo toco Cogerle suave, que esto no se termina Si te pegas a mi cuerpo, se tira la adrenalina Suena el MP, en la bocina Yo le doy duro, ahí andamos muy por encima Jeezy Hace tiempo que no te veía No te buscaba pero no te conseguía Recuerdo cuando a sonreír te hacía Y de placer gritar mi nombre cuando duro me pedías Así que tengo de frente, revivamos hoy Cada cena de su día Quiero sentirme dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti se hace a tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti se hace a tu ser Paso el tiempo y me paso pensando De cuando me enamoro de ti Quiero que vuelvas a mi lado Quisiera que vuelvas a mí Llévame contigo al paraíso Quiero bañarme en tu río Bocarme en tu suspiro Reflejarme en tus latidos Ay, niña, ven que te voy a regalar Pasaré en primera clase pa' que viajes conmigo Amigo, no, 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 yo te sigo Si tú quieres que te siga, yo te sigo Ay, mami, yo te sigo Tú sabes que yo no me quito Toda la noche bien rico con el churro Tienes un brillo dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti se hace a tu ser Me gusta color rosita como ese labio te queda Subamos fría por dentro pero caliente por fuera Me encantan todos los pies Quienes somos como amas gemelas El jacuzzi lleno de velas Escuchando a que idelas Dime dónde estás que si tú quieres mami yo voy Te digo la verdad, te digo que soy Quieres que le metas lento como yo Un rápido como el GC Y bajes tu bella crazy boy Dime dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti se hace a tu ser Todo de ti se hace a tu ser Chichi baby Quiero ser tu me dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti se hace a tu ser Austin Santos y Rafael Castillo Once again baby Dime Records Dime Records Cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Te la tengo juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quitar cabrón pero yo estoy por encima Pue encima Pue encima Pue encima Júgate que es chuma, bema Pue encima Siempre fue encima Pue encima Hay que tener la clave de mi rima Con el flow que tengo tengo tu gato en celo para pelo Si no me crees pregúntame el alguelo Blin blin Un par de mujeres pidiendo bing bing Somos legendarios como Coco blin blin Estoy en un nivel donde mi pijama es Dolce & Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también Torre de sabana Soy body También soy domi Siempre ando con los míos O sea, con homi Cada vez que tú quieras frontear Piensa que hay dinero también te podemos ver Pue encima Pue encima Pue encima Pue encima Júgate que es chuma, bema Pue encima Siempre fue encima All right Hay que tener la clave de mi rima Pue encima Pue encima Pue encima Pue encima Júgate que es chuma, bema Pue encima Siempre fue encima All right Hay que tener la clave de mi rima Tengo 18, tengo un B8 montado en la BM Mi corillo tiene Banshee, KTM Cabrón, Tommy, me teme Mujeres de colores como en mi M Me voy a comprar una casa en Vita M All out de la mansión que tiene Arca Júgate la carta Yo tengo un combo cabrón en lo más alta En mi corillo somos 300 soldados como los de Sparta Tu mujer está loca que el menor le aparta Pue encima Pue encima Pue encima Tuma, bema Pue encima Siempre fue encima All right Hay que tener la llave de mi rima Pue encima Pue encima Pue encima Pue encima Júgate que es chuma, bema Pue encima Pue encima Siempre fue encima All right Prende un feeling en la mañana sin sacármela en la caña Y cojo un arrebato por encima de la montaña Yo sé que se escribe por encima pero para mí suena mucho mejor Pue encima Tú estás claro, tú sabes cómo lo hacemos aquí el dinero Y si viene con amenaza te metemos Hay conexiones, tú sabes que no relajo Te hacemos un tajo y te acostamos mirando pa' abajo Tengo 10 años con dinero, exitoso y suelo Me matas un par de veces pero yo nunca me muerto Mi billet pago todos estos resueltos Matando la liga ya que rico es mi puerto Pue encima Pue encima Pue encima Júgate que es chuma, bema Pue encima Siempre fue encima All right Quien tiene la llave de mi rima Ustedes pueden estar por encima de los tomates Por encima de los gandules Por encima de la goma Por encima de la mata A última hora nosotros estamos por encima de los astronautas Flow factor Y por encima de nosotros solamente está Dios Amén Magnífico Brrrra Brian Myers Hear this music Pue encima Díselo ya Mambo Kings Plinarek Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Su bonita exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Pina tinta Agua de mar En la costa de Narueca Un aurora boreal Fenómeno en el cielo difícil de no mirar Así es ella Maravillosamente bella Historial de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fila Se distingue por su elegancia Su mirada se le ve el amor en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que me salta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me repalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente siento que tu cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y su rayo penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor y te soplea En el barrio saco el oro de una lina Vida como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco No se porque al soñar vio tu monstruo baby Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte La mitad es coincida vale Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte La mitad es coincida vale La mitad es coincida vale La mitad es coincida vale ¿Y tu marido está ahí? Se acabó de ir hace 20 minutos Ok Llegale Contigo entero amores De muchas colores Tu boca sabía sabores Fresa, mango, piña Qué licora, niña Ay, 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 ay Ella tiene ese aroma que me encanta Cuando estoy caído me levanta De lejos puedo ver que no es ninguna santa De lejos puedo sentir que mi presión aguanta Ella tiene lo que a otro se enchunda Inunda, belleza pura Me llena de ternura Media loquita y me pega su locura Y así nos entendemos Nos trasprendemos Nos elevamos y el amor hacemos Siento una gran adicción por tu cuerpo Me paso soñando con el momento Quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Tú eres valiosa, otra cosa aparte No existe dinero para comprarte Quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Una pipa hermosa y sencilla Yo soy su tipo, su maravilla Con ti no tiene amores De muchas colores Tu boca sabe a sabores Fresa, mango, piña Que el cura, niña Que el cura, niña Ay, 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 ay Nuevo capítulo Olví de la anterior Empezamos a hablar de tu ropa interior Wow, baby Estás poderosa En la tuya Te siento victoriosa Me haces en la cama posiciones misteriosas, yo te venero de mi cuarto, eres la diosa Le metes al movimiento con precisión, también te gusta el sexo a la protección Y eso me hace darte con emoción, en el suelo o en la cama mucha acción Y voy a aprovechar este momento para decirte que eres muy especial Y hoy quiero besarte despacio, acariciarte y pelo lacio dentro del palacio Tú eres valiosa, otra cosa aparte, no existe dinero para comprarte Y hoy quiero besarte despacio, acariciarte y pelo lacio dentro del palacio Una tipa hermosa y sencilla, yo soy su tipo, su maravilla Contigo quiero morir, de muchas colorias Tu boca sabía sabores Fues mango piña Que rico era niña Ay, 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 ay ¿Quiereis que te digas algo? Lo que me encantro Baby, acá en el par, la Mirage, sentimiento, elegancia y maldad, Luiana, Mambo Kings, Mambo Kings, aunque nosotros hacemos mambo, pero también tenemos la corona, brrrrrea, alright, BF, Pina Records. We can't match in Austin, Lama Rush, J-Trox in this bitch, brrrrea. Ay, si yo siento que yo soy un superhéroe, ¿por qué? Yo tengo un flow, cabrón, me pongo loco cuando prendo un blunt. Tú a mí no me conoces, si no tienes problema evita el roce. Yo siempre ando en un maquinado, y no lo alquilo, es mío cabrón. Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses, y fuman gel pa' antes de los... Tengo un par de parnas en la federal, haciéndole tiempo sin hablar. Tranquilo cumpliendo sin barbulear, y yo fuera haciendo dinero y no sé parar. Tu jefa me llama, quiere canguear, con un par de amigas por la ciudad. Quiere que le meta con creatividad, es que vio la máquina afuera y quiere pasear. Cada año me pongo más fuerte, no hizo falta suerte, nadie me detiene. Tu mujer dice que soy el mejor porque yo tengo y le doy lo que tú no tienes. Ok, repito, nadie me detiene, tengo lo mío y nadie me mantiene. Y si yo me pongo pa' aunque de ninguno de ustedes llegue el año que viene. Yo tengo un flow cabrón, me pongo loco cuando prendo un blunt. Tú a mí no me conoces, si no tienes problema evita el roce. Yo siempre ando en una máquina, y no lo alquilo, es mío cabrón. Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses, y fuman gel, van desde los catorce. Juan, tu jefa una mala, traga la laga, siempre me llama. Que chuna maluca en la cama, que no se me haga, no. Y tú a mí no me conoces, yo a ti te voy a mandar a pique y me te en el closet. Pa, pa, ra, ta, ta, palomo, tú no eres de nada, no me va a llegar. Si te agarro en el bloque, te mando en fuera, par de pecosas. Y este problema es mejor que lo evite. Conmigo tú no quieres beef, no come bistec. Le quiero dar la gracia a la Conex, por bendecirme y suplirme con el puré. Alto de moli con vila de percocés, y yo con una nota que ni sé. Comida de perro. Comida de perro. Yo tengo un flow, cabrón. Me pongo loco cuando prendo un blunt. Tú a mí no me conoces. Si no quieres problemas, evite el roce. Yo siempre ando en un maquinado. Y no lo alquilo, es mío, cabrón. Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses. Y fuman hierba antes de los catorce. We got magic. Magia. J-Tracks in this bitch. Brrrra. 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 Quisiera quererte con sentimiento, hacerte el amor con elegancia, y seducirte con maldad, Haciéndolo un lento, en mi habitación como tenía que ser Disfrutándonos, gozándonos, cada minuto hasta el amanecer En la cama hacemos un lamento, por todas las noches damos placer Amándonos, gozándonos, cada minuto hasta el amanecer Al parecer todo fue inesperado y tan inesperado fue que ahora me gusta demasiado Si tú no estás me siento desesperado pero todo cambia mami cuando estás a mi lado Entonces tú me dices, tú me sigues, se puede ir bien si a mí tú me dijes No tengo tiempo para el pasado, yo prefiero contigo estar acostado Haciéndolo un lento, en mi habitación como tenía que ser Disfrutándonos, gozándonos, cada minuto hasta el amanecer En la cama hacemos un lamento, por todas las noches damos placer Amándonos, gozándonos, cada minuto hasta el amanecer Y al parecer no te estuvo suficiente, y me llamaste al otro día de repente Me lo encuentro curioso, que me hayas escogido a mí entre tanta gente Y me lo de frente, si así lo sienten, te juro que por siempre voy a estar pendiente A lo que te pase, a lo que te suceda, el que invente contigo se queda, tú y yo seguimos Haciéndolo un lento, en mi habitación como tenía que ser Disfrutándonos, gozándonos, cada minuto hasta el amanecer De la cama hacemos un lamento, por todas las noches damos placer Amándonos, gozándonos, cada minuto hasta el amanecer A mí no me interesa lo que hiciste, ni lo que dejaste de hacer en tu pasado Lo que realmente me importa es que soy yo quien esté a tu lado Dime cuándo, por qué no estás pensando Y te decidirás a mirar hacia atrás y saber que soy capaz de quererte Hasta cuándo, vas a seguir pensando Y te decidirás a mirar hacia atrás y saber que soy capaz de tenerte Yeah, Weston, Lama Rush Dicen que el mundo se está acabando Pero para mí la historia se acaba de repetir Yo por lo tanto con temas como este seguimos solidificando nuestra estructura ¿Te acuerdas? Mambo Kings Luiana Flow Factory Pino Records Capiche Dime cuándo, por qué no estás pensando Y te decidirás a mirar hacia atrás y saber que soy capaz de quererte Hasta cuándo, vas a seguir pensando Y te decidirás a mirar hacia atrás y saber que soy capaz de tenerte Te fuiste rápido aquel día y me quedé pensando ¿Qué vas a hacer? Dime qué harás, volver a verte cuándo Aquí el problema no somos ni tú ni yo Aquí el problema es la gente mala a nuestro alrededor Ellos con clase nos comportamos No nos dejamos ver que bien actuamos Me gusta la manera en que jugamos A que no nos amamos A veces ni nos hablamos y como quiera disfrutamos No, no, muy lento Como tiene que ser Yo la conocí por MySpace Cuando eso tenía dieciséis Pero ahora que tiene veintiséis Tiene un booty grande Que a nadie le da ver Yo quiero hacerte las cincuenta sombras de gay Amarrarte de la cama con gay Comenzar a las once y terminar a las seis Yo quiero hacerte las cincuenta sombras de gay Amarrarte de la cama con gay Comenzar a las once y terminar a las seis Déjame empezar cuando yo quiera Aquí no mandas tu silencio Presta atención bandolera Hoy a mucho placer te sentencio En la cama seré tu juez Voy a enseñarte el placer si te vuelvas Voy a buscar del poder Voy a entregarme a ti si tú a mí te entregas Esta noche mando yo En la cama rompo yo Esta noche me trae a mí Y solo ni te doy la cuenta que no hay nadie como yo Yo quiero hacerte las cincuenta sombras de gay Amarrarte de la cama con gay Comenzar a las once y terminar a las seis Yo quiero hacerte las cincuenta sombras de gay Amarrarte de la cama con gay Comenzar a las once y terminar a las seis Si te aburres y te pones chata Recuerda que de eso se trata Voy a tocarte diferentes partes Y múltiples orgasmos causales Está estipulado en el contrato Ya tú me cediste el derecho Nunca has vivido lo que yo voy a hacerte Y mucho menos el tiempo que me echo Voy a vendar tus ojos Yo quiero hacerte la cama con gay Comenzar a las once y terminar a las seis Yo quiero hacerte las cincuenta sombras de gay Amarrarte de la cama con gay Comenzar a las once y terminar a las seis Ey, baby Esta noche me siento diferente Mi nombre es Arcan en La Maravilla Yo soy el favorito Luján, nosotros somos los favoritos Dexter y Mr. Green Esta noche me ando yo En la cama rojo yo Esta noche me toca a mí Y solo a mí te doy la cuenta Que no hay nadie como yo Wow Yo le pregunté un pastor Del amor y él me dijo Que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo Que estar solo era mejor Que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista Del amor a primera vista Dijo que era un error Que suena de novelistas Soñadores que en la vida Hay que ser más realista Y ahora que no Que tengo que ser todo Un tiempo perdido Yo he perdido Contigo Pues con la marcas y me adió No escuché No me danse al vacío Por amor Todo se me dio Todo se me dio Que hay flores que tienen espina Espina No le pregunté a un señor Del amor y él me dijo Que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero Debería ser más importante Que no lo amore No le pregunté a un anciano En un hombre que me ha ganado Del amor y las pasiones Mi hijo, mi hijo Y no es un cristal De pobreza y el corte De mi venta del mundo Y ahora que no Que tengo que ser todo Un tiempo perdido Que perdí Contigo No le pregunté a un anciano Que no le pregunté No escuché No me danse al vacío Por amor Todo se me dio Todo se me dio Que hay flores que tienen espina No me danse al vacío No me danse al vacío Yo le pregunté a mi padre Del amor Y la inocencia De la fe La paciencia Y sabes lo que dijo Dijo siempre es mejor Ignorar el corazón Hazle caso a tu conciencia Y le pregunté a mi madre Del amor Que te tenía Y dijo que era en fantasía Que si yo no le creía Por el tiempo aprendería Que ella tenía razón Y no tengo Si tengo que ser todo Un tiempo perdido Que perdí Contigo Esta noche se nació No escuché No me danse al vacío Por amor De dos y a diez Todos me perdían Que hay flores que tienen espina No me danse al vacío 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 Un delegito puede verme en la disco Fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Ando Caminando Como un flow violento Ajá Ajá Un delegito puede verme en la disco Fumando adentro Poco brillan como nosotros Mira aquí en la cama Te chequean Al parecito Nada más y nada menos Que el chamaquito Del agua al agua Como el demonio de las manos Yo vivo en Puerto Rico Pero mi carro es de Alemania En el medio con la bestia socio Sin hacer la guaje Si no quieres Ponte mano tuyo Más te vale que trabajes Nosotros trabajamos A la vez vacacionamos Más estamos la liga Y con cualquiera nos matamos Y baje, baje la presión Bebe de un té de filo Yo lo rego Pero mi pulsera Cuesta un par de kilos Tengo mi vida como un capón Así resuelto Como si me tiene acoso Por el aeropuerto Ando Caminando Como un flow violento Con un pique que sabrá Aplicar Del viejito puede verme El árbitro fumando adentro Y el amacito me doy sol Ando Caminando Como un flow violento Ando Ah, ah Del viejito puede verme El árbitro fumando adentro Poco brillan como no son Entonces tu me dices Mami si tengo la oportunidad De calmar tu curiosidad Sin ninguna falsedad Yo vivo todos los días Como si fuera navidad Yo soy lo más real Que tiene la palabra realidad Con fe mamando Con mi creatividad Con mucho sentimiento Eleganza y maldita Entonces tu me dices Si seguimos, paramos El país se paraliza Tan pronto aterrizamos Si eres una carta borracha En la disco Dile yes Linda que te ves Y si ves a case Con un plon del mismo El hermano Dile yes Linda que te ves Ando Caminando Como un flow violento Con un pique que sabrá Y un merdeguito puede verme El meldito fumando adentro Y lo hace como no son Ando Caminando Con un flow violento Y un merdeguito puede verme El meldito fumando adentro Tampoco brillan como nosotros Colegas presten atención Una fórmula viene siendo una propuesta Para resolver un asunto O simplemente ejecutar algo complicado Como por ejemplo Nosotros tenemos la fórmula Para hacer que el negocio sea exitoso Me copia Pina Records Capiche Prea Welcome La 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 Mi lena La 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 No sé si fue La distancia O tal vez Lupa de mi ignorancia No sé si fue Por mi madurez Que conmigo no quieres volver No sé si fue La distancia O tal vez Lupa de mi ignorancia No sé si fue Por mi madurez Que mi nena No quiere volver No sé si fue Amada mía Mi niña caprichosa Mi niña caprichosa Sencilla Y tal de rosa No entiendo me sentía Como un martín de rosa Contigo Conmigo Era diferente Me transportaba Sobre el mundo Si estabas presente Así se te aprende a sentir El calor De una persona Alguien Me desinterro Cuando estaba Ausente Mi nena Inteligente Conmigo Contra siempre Por eso Sobre el mundo Si me importa La gente Siento El barrio Que estoy Enfrente Es que Por la gente Enfrente No sé si fue La distancia O tal vez Lupa de mi ignorancia No sé si fue No sé si fue La distancia No sé si fue Conmigo Enfrente Enfrente No te dejo Yo no puedo existir Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Sin ti Yeah 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 Zion Baby Flow Factory Mamou ¡Gracias por ver! 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 Al toro cuando se me pega, bailando su cuerpo me entrega Loca, noche, la abuela para no estar solo Noche, loca, ella y yo, solo se ella y yo Loca, noche, la abuela para no estar solo Noche, loca, ella y yo, solo se ella y yo Esto es la fórmula de Pina Records Una vez más, la diferencia sigue y seguirá siendo la misma Buena música Noche, noche, la abuela para no estar solo Noche, loca, ella y yo, solo se ella y yo Noche, loca, ella y yo, solo se ella y yo Live GM Ah, uno a estudios La maravilla, tú eres mala baby Buena noche, ella me llama Amanece y ella me llama Será porque Cuando te recuerdo me llama Al toro suyo me llama Será porque De ella me enamoré aquel día Que la vi cuando salía Del colegio, media aborrecía Porque su novio no la atendía Me llevé a mi casa y le di como es Tengo lo que quiere, toma tu mujer Pa' que beba, pa' que dejarte Y deje que me coja pensarte Déjame conocerte Si tu piel fuera tela, quiero coserte Quiero besar, besarte En tu privada parte Sueño con tenerte De noche y de día, no quiero perderte Si fueras un blonde, déjame prenderte Llevarte a mi cama y comerte Esto es música, pa' Uno a estudios Tú lo sabes Live GM Por la noche ella me llama Amanece y ella me llama Será porque Carro alquilado, cuarto prestado Tranquilo mamao Roncan de que están parao Pero en verdad mami chula tan sentao O en el piso, mal acomodao Y yo con el pan de amera parqueao Bien tinteao, brillao y lavao Te saco del colegio y te llevo po' otro lado Carro alquilado, cuarto prestado Carro alquilado, cuarto prestado Carro alquilado, cuarto prestado Mal acomodao, mal acomodao Carro alquilado, cuarto prestado Carro alquilado, cuarto prestado Rojas de que están parao Mal acomodao, mal acomodao Por la noche ella me llama Amanece y ella me llama Será porque Ay c.... Maaa Cuando te recuerde me llama Al lado a decir Nullo me llama Será porque Maaaa Por la noche ella me llama Amanece y ella me llama Será porque Maaaa Cuando te recuerde de ella me Al lado a decir Nullo me llama Será porque Dímelo Chori, 1A Studios Dímelo Chori, 2A 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 Studios Dímelo Chori, 3A Studios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.